COGA es una empresa social que promueve el ecosistema emprendedor de impacto en Paraguay. COGA significa siembran guaraní y los ingredientes de esas raíces es lo que hace a COGA que sea una propuesta atractiva y única. COGA nace con el objetivo de promover la creación de empresas sociales, de empresas B, que resuelvan problemas sociales y ambientales utilizando la fuerza del mercado. Ser una mejor empresa para el mundo significa jugarse por dejar el mundo mejor de lo que nos hemos encontrado. Te da la tranquilidad de ver que estás por el buen camino. Es una gran alegría y un gran desafío a la vez. Es un honor y es una gran responsabilidad. Creo que en este caso la misión de la compañía es el ambiente de trabajo, es nuestra cultura, es nuestra forma de hacer las cosas. Incluye en el trato con las personas en la oficina. Para mí es una extensión de mi propósito personal. Es todo, es un propósito y es un ambiente. Lo mejor de trabajar en una empresa B es el compromiso que tenemos con nuestro mundo y con las futuras generaciones. Es la red que se genera entre todos los empresarios B. Que lo que hacemos, lo hacemos también por los demás. Es una sensación de que uno forma parte de una comunidad global. Es ser parte de una tendencia que esperamos esparza por todo el mundo. COGA significa la oportunidad de trabajar con un grupo de jóvenes que son la generación que está cambiando y que va a seguir cambiando el mundo. Para mí COGA significa amistad. COGA es una familia. COGA para mí es oportunidad de poner mi granito de arena para cambiar el país y cambiar el mundo. Estamos en el centro de Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, en Paraguay. Un país chico de 7 millones de habitantes con 70% de la población con menos de 35 años. Vemos que hay enormes oportunidades de utilizar toda esta fuerza de los emprendedores, de los jóvenes, para resolver los enormes desafíos que tiene nuestro pequeño país.